¿Qué es lo máximo que se ha hecho en el Congreso? No podía faltar esta noche Este mural es algo grande para la historia de Quintana Roo No solo por lo que significa una trayectoria de territorio-estado Lo que significa el hombre a quien le van a hacer un homenaje Ya era tiempo que a Helios Carmichel se le rinde un homenaje Bueno, representa la historia viva de Quintana Roo Expresada y plasmada por nuestro amigo Helios Carmichel Un evento tradicional y una muestra y una señal eterna De cómo es Quintana Roo, cómo fue y cómo está siendo hasta este momento Ha llevado una correctividad en cuanto a la pintura de Helios Carmichel Inigualable Los murales del Congreso realmente es algo muy gratificante para nosotros los quintanarruenses Pues en él está plasmada la historia de nuestro estado Y qué mejor que un chetumaleño El maestro Helios Carmichel Nos ha dejado este legado tan maravilloso y tan valioso Para mí representa la identidad de Quintana Roo Porque prácticamente aquí está plasmada toda su historia Y pues no solamente la identidad Sino prácticamente todo su desarrollo, crecimiento y parte de su futuro Para mí me gusta Chetumán Tiene padres culturales, tiene padres pasajes Para mí está precioso Extraordinario y es una identidad para nuestro estado Yo creo que representa toda la historia no sólo de Quintana Roo sino de México En Quintana Roo tenemos pocos años de creación del estado Pero mucha historia Entonces los murales que son parte de nuestra cultura chetumaleña sobre todo Yo creo que representa eso, parte de la historia, de nuestras raíces y de nuestra familia Una acción de reconocimiento que creo que nunca se le había dado A Helio Carmichel Helio Carmichel desde que era niño Dibujaba y pintaba Él fue mi compañero de escuela, de la primaria Y por eso me da mucho placer estar acá para acompañarlo en este homenaje que le ofrecen Porque realmente no ha recibido grandes homenajes Y esto, todo este mural es obra de él Imagínate pintar en las condiciones que pintaba boca abajo, boca arriba, colgado Pero es un mural muy bonito y que tiene contenido histórico Esto creo que es muy valioso y que realmente vale la pena este homenaje Creo que para mí y para todos representan la riqueza cultural del estado Aquí está retratada o pintada artísticamente toda la historia de Quintana Roo Y se retrató un momento inolvidable que fue el momento de las primeras veces El primer gobernador, el primer congreso, la primera legislatura O sea, fue una época de las primicias Y eso también está aquí en este mural Que es el momento en que lo crea Helio Y ha quedado y se ha convertido en el punto de encuentro de turistas, estudiantes y de paseantes Es el punto más concurrido de la ciudad realmente